El Podium también está aquí, porque ya los tres primeros de la iniciativa general de los 20 minutos terminaron las calles inmediatamente, invitados a los deportistas de cada segundo y tercer lugar el general va a entregar la plenación Muchas gracias por favor, espero que los que tienen vehículos afuera, parecen atención y se muevan en tránsito, acaba de mandar este listado, van a dar 20 minutos para que los deportistas de los vehículos que ya vimos, se les hagan presentes las placas desde 141 de 159 ¡Hágale espuma! ¡Hágale espuma! ¡Generado de 1952! ¡Córrelo papi, córelo! ¡Córrelo papi!